Bueno, comentaba que hoy vamos a compartir muchos consejos sobre algunos aspectos importantes que debe dominar el e-manager y lo voy a hacer con una persona que recientemente se ha convertido en e-manager, ha estado en la primera edición de Manager Evolution. Luis, ya te da la bienvenida y ahora me gustaría que me contaras qué estás haciendo ahora y cómo te adentras en la música de manera rápida y en qué proyectos actualmente estás trabajando. Pues mira Dani, actualmente formándome, de hecho recién acabo de terminar, un máster también de Industria Musical porque considero que es fundamental conocer bien el terreno sobre el que uno tiene que andar, sobre el que tiene que pisar y también es muy necesario entender cómo funciona la industria musical y todos los actores que forman parte de ella, tanto si hablamos de derechos de autor, cómo funcionan los contratos, las compañías, el marketing y comunicación, por supuesto, de todo el negocio y la música en vivo y un poco pues siempre reciclándome, reciclando contenidos y yo creo que la formación es súper importante y más si hablamos de un tema digital, que es de constante renovación, considero que tenemos que estar en constante reciclaje. Está claro Luis y bueno, tras salir de Manager Evolution, por cierto, viene ahí que hoy cerramos inscripciones, no, cerramos el lunes, ahora lo diré. Luis, de Manager Evolution, bueno, después de haber salido de ahí, cuéntame en qué proyectos, o sea, qué estás haciendo realmente, no tienes por qué especificar exactamente con qué artistas, pero qué estás haciendo Luis. Sí, mira Dani, primero querría, para toda la gente que nos esté viendo y que tenga dudas y que se está planteando este tipo de transformación, yo les diría por experiencia personal que el Manager de algún modo ha llegado para cambiar a la industria, es decir, aquel proyecto artístico que no tenga esa visión, ni músculo tampoco, para transformarse digitalmente, probablemente va a ver cómo la competencia nos va a pasar por encima, va a tomar la delantera y ese proyecto artístico se va a poner a la cola. Entonces, yo creo que esta situación mundial que estamos viviendo de pandemia nos ha dado evidentemente una bofetada a todos en la cara y ha acelerado este proceso de cambio, como tú decías Dani, que era inevitable de la industria musical. Yo creo que vivimos ahora el inicio de una nueva era de transformación, de una nueva oportunidad en la que sobre todo tiene premio el que llega primero y el que primero se puede adaptar y coger esa posición. Es un momento de disrupción, de reinventarse y sobre todo de aprovechar la ocasión y saber generar nuevos días de ingreso. Yo, después de acabar e-manager, pues evidentemente mi inquietud por la música y el trabajar con otros grupos y artistas, pues ya se remonta al 2002, que apenas no existía en las redes sociales, es decir, nosotros, yo viví personalmente esa transformación de ser el webmaster a, si te acuerdas Dani, aquellos foros de discusión que había, pues de ser el moderador y poco a poco la transformación, ¿no? Porque luego llegaron MySpace, luego llegó Facebook, ¿no? Y la red de internet está en constante cambio, ¿no? Entonces tuvimos que vivir todo ese camino, ¿no? Y actualmente, pues poniendo mucho el foco en proyectos artísticos, ahora mismo estamos trabajando el lanzamiento de un proyecto musical a través de un embudo de conversión. Yo creo que es un sistema también muy novedoso, que no he visto apenas casos en España y creo que es aplicar todas las técnicas, todas las tácticas que vimos en e-manager para conseguir llevarlo a un terreno estrictamente artístico y generar ingresos por otra vía. Eso es fantástico, fantástico que estés ya metido en todo ello porque estarás notando cómo la industria musical necesita mucho al e-manager. Bueno, Luis, vamos a ir directamente al grano. Yo quiero aportar en esta sesión mucho valor a todas las personas que nos estén viendo ahora en directo. Ahí saludan desde México, Argentina, estamos emitiendo por Instagram, pero estamos, si queréis, todavía más calidad en Facebook, en la página de Musicaliza. Luis, yo te voy a poner un rótulo debajo con un tema específico que corresponde a una de las habilidades que debe controlar el e-manager y vamos a lanzar algún consejo en base a la experiencia de cada uno. Por ejemplo, vamos con el primero y ya ahí lo vas a entender perfectamente. Copy. Entonces, a partir de aquí, suéltame alguna pequeña técnica, algún consejo que a ti te haya funcionado con el copy. El copy, para quien no lo entienda, es el arte de persuadir con lo que se escribe. Es importante para el universo musical porque cada vez dependemos más de la creación y generación de comunidades, de fidelizar, de crear esas conexiones y lo que escribimos, que es el copy, es una excelente herramienta para ello. Así que, Luis, suéltame por ahí. Exacto. Que tú eres, por ejemplo, un enamorado de esto. Bueno, siempre he creído un poco en que el texto tiene que apoyar una buena fotografía, tiene que aportar, tiene que decir cosas. Entonces, el copy, como tú muy bien has dicho, copywriting, en este caso, el copy sería el texto que acompaña a una buena. Es una técnica de escritura persuasiva que lo que busca es, pues eso, estimular, despertar emociones entre los fans y es saber contar historias que enganchen, que conecten, que transmitan. Y puede ser, no sé, muchas veces vemos publicaciones de artistas que no dicen nada, que son comentarios vacíos. Una foto y ponen aquí ensayando. Entonces, es tener la capacidad de poder expresar con palabras un sentimiento, una anécdota, un recuerdo, pero algo que encienda, que encienda una emoción que conecte con la otra persona. Muchas veces, a lo mejor, si estamos tranquilamente en un momento de relax o tal, podemos hacer una reflexión acerca de lo que es la felicidad. Entonces, podemos llevar al fan a otro territorio, conectar emocionalmente y buscar esa conexión y esa emoción. Y siempre también podemos jugar con el texto, con destacar en mayúsculas, llamar la atención. Pero, sobre todo, yo llamaría, porque, claro, no podemos pedir que todo el mundo sea especialista en todo, pero sí que quedémonos con la idea de que el texto tiene una fuerza muy grande y puede ser capaz de aportar mucho más que una propia foto. Que hagamos valer los sentimientos, las emociones, que intentemos buscar esa vía de conectar. Hoy ya sabemos que las canciones no es suficiente. Para la mayoría de proyectos musicales una canción no es suficiente. Entonces, tenemos que dar la cobertura, atraer al fan, porque conecta emocionalmente con nuestro mensaje, por todo ese territorio en el que nosotros aportamos un valor, que ya puede ser ideológico. Entonces, es muy importante que la artista tenga la capacidad de emocionar, igual que lo hace con las canciones, que sea capaz de transmitir con palabras un sentimiento, un recuerdo, una anécdota. Es súper importante. Además, luchamos por la atención, que nadie se equivoque, que la atención es el oro. Y luego la atracción. O sea, llamamos la atención, alguien pone el foco en nosotros, pero luego tenemos que atraer. Y ahí es donde está la canción, la música. Pero el arte de escribir y de persuadir con lo que se escribe es una excelente manera de llamar la atención y de luego retener a esa persona. A ver, algunos elementos que, mira, ya has dicho lo de destacar en mayúsculas. Yo, por ejemplo, a mí me funciona muy bien en Instagram, cuando escribo, la primera frase es como si fuera un título en mayúsculas que deja de alguna manera, es un quiero y no puedo, quiero saber más, para que sigan leyendo, ¿no? Destaco eso. Después jugar con lo que escribes, con emojis, sin abusar de ellos, en puntos estratégicos, porque cuando hay un punto de color entre tanto texto, el ojo humano tiende a visualizar, ¿no? Y después las historias, Luis. Esto sí que es algo poderoso, ¿verdad? El utilizar pequeños relatos, pequeñas historias. Exacto. Fijaros la manera que tiene de cautivarnos la industria del cine a través de un tráiler, ¿no? Intenta sintetizar en pocos segundos lo que va a comprar esa película, ¿no? Y siempre tiene que haber una historia. O sea, además es casi como un tema de neurotransmisores que se activan y tienen que cerrar un círculo, ¿no? Entonces, las buenas historias tienen esa capacidad de enganchar. Ahora mismo es lo que dice Dani. Vivimos en la lucha, en la guerra, por mantener, por atraer la atención, ¿no? En un momento en que el usuario tiene un móvil 24 horas y el scroll es infinito. Entonces, tenemos que ser capaces de llamar la atención con letras mayúsculas, acabamos de enriquecer ese texto con algunos emojis muy puntualmente, tampoco sobrecargar, pero siempre buscando llamar la atención y persuadir, o sea, emocionar al que tienes delante. Entonces, estamos hablando de música y estamos hablando de emoción. Está claro. Venga, vamos a pasar al tip número 2, ¿vale? Vamos a dar consejos sobre esto, que precisamente hoy he subido un vídeo hablando de ello. Creo que está por ahí, aquí en el fondo, explicándole las métricas, Luis, porque el e-manager tiene que saber analizar, medir, ¿por qué un vídeo? ¿Por qué un contenido está tirando más en las redes que otro? O sea, al final el público te va marcando los códigos. Te va diciendo, oye, me gusta más cuando sales en un primer plano que cuando te escondes o te veo en vídeos con muchísima más gente. Eso me pasaba a mí con Marina, que esta artista realmente multiplicaba sus visualizaciones cuando salía ella sola en un primer plano. Y, bueno, saludo a Raquel, que acaba ahora mismo de acceder al proceso de selección. Y se le veía la cara completamente iluminada. ¿Por qué? Porque Marina cantaba sonriendo y eso es fantástico. Entonces, sobre las métricas, yo he hablado de los KPIs, ¿vale? Pero no hay que ser experto en nada de esto, yo no lo soy. Y lo que hay que hacer es saber las cuatro cosas para poder tomar decisiones y decir, oye, aquí nos hemos equivocado, vamos a tomar acción. Exacto, Dani. Las redes sociales a nivel estratégico tienen un potencial brutal. Brutal para hacer llegar tu mensaje a una persona que, a la persona que tú quieres. O sea, ser capaces de llamar la atención para emocionarla, para convertirla, para que haga ese camino y sea un fan cualificada, ¿no? Y hay que saber encontrar el fan ideal. Pero lo que hablamos de las métricas son esos indicadores que nos dan pistas sobre qué es lo que está funcionando mejor, ¿no? Entonces, es un trabajo de analítica, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorarse, suele decir. Entonces, en este sentido, hay que estar muy despiertos y cuando ir a las estadísticas y ver qué contenidos están mejorando o tienen más aceptación que otros, ¿no? Normalmente, cuando un artista destaca en primer plano, llama mucho más la atención que una foto en la que no aparece, ¿no? Pero tenemos que medir mucho el alcance, o sea, el alcance va en función de esa interacción que se ha generado en un post, en las primeras formas de vida. El alcance nos va a dar ya una primera pista. Yo también suelo decir que no debemos, no me gusta obsesionarme con el tema de los likes sobre una publicación, pero sí con la visión amplia poder analizar y determinar qué tipos de contenidos funcionan mejor. Porque lo importante de todo esto es que trabajamos en redes sociales, es decir, con personas delante. Entonces, hay que trabajar las redes sociales pensando en qué ese mensaje va a llegar a las que tienen. No para que le guste el artista, sino para que llegue y conecte con la gente que tenemos delante. Entonces, para mí es muy importante que el artista tenga capacidad de engagement, de generar conversación. Más por encima de los likes, que es algo muy banal y algo que, bueno, no requiere mucho esfuerzo, generar conversación. Yo creo que eso es una lanza muy a favor de un artista, ¿no? Que tiene esa capacidad de generar debate, de poner un mensaje y de seguida es replicado, ¿no? Y mucho más si es compartido, porque la gente le da un valor doble a las cosas que comparten, ¿no? Entonces, es analizar qué contenidos nos están funcionando mejor para poder ir replicando en el futuro. Y es una pista bastante importante a tener en cuenta, sobre todo cuando trabajamos en redes sociales. Yo, en las redes sociales, a diferencia de los medios offline, tienen esa particularidad y son versátiles por eso, ¿no? Porque te retornan un feedback muy exacto, ¿no? De cuánta gente ha llegado, de cuál es su demografía, de dónde están situados. Y es una información súper, súper potente que precisamente nos guía y nos sellana el camino hacia dónde tenemos que dirigir nuestros contenidos. Está claro. Mira, el hilo del tema de las métricas ponía un ejemplo y es, imagínate que vas a organizar un concierto. Pensemos en un concierto en vivo donde vas a intentar vender entradas. El e-manager sabe cómo activar campañas en redes sociales para captar al público más afín y que te pueda comprar, ¿no? Entonces, ahora Luis te pongo en pantalla, lo he puesto en grande para que se vea. El primer KPI es organizar, o sea, tendrías que tratar de organizar algún evento gratuito en vivo para llamar la atención de las personas que potencialmente tengan más opciones de comprar esas entradas, ¿no? Bueno, pues aquí, ¿cuánta gente se inscriben a ese evento en vivo? Después, la segunda métrica, ¿cuánta gente está asistiendo? La tercera, ¿cuánta gente se queda hasta el final de ese evento en vivo donde les vas a presentar la oferta y decir, oye, se abren las entradas para mi concierto de Madrid del día tal? Bueno, Madrid no es un gran lugar ahora mismo para hacer un concierto, pero nos entendemos. Luego, ¿quién de esas personas ha entrado en el checkout, en la página donde se compra la entrada pero no ha comprado? Luego, ¿quién compra? Y después, a lo mejor, podemos hacer retargeting, o sea, perseguir a esa gente que no han comprado para... O sea, con estas métricas, por ejemplo, si tú ves que se han inscrito 1.000 personas pero que solo han asistido al evento 50, esta métrica te está diciendo que ahí ha habido una fuga bastante potente, que algo ha fallado, ¿no? Y posiblemente hayas fallado el que no has hecho nada para seguir calentando ese público y tendrás que tomar medidas, pues, abriendo un grupo privado en Telegram para seguir alimentándoles hasta el día del evento, etcétera, etcétera. Exacto, para que la gente nos entienda, el embudo es el camino que puede ser de alguien que no te conoce de nada, llega a ser un potencial cliente. Entonces, hay que trabajar mucho la captación en la parte de arriba, la atracción, generar a través de campañas de pago o de promocionar publicaciones que ya no se hayan funcionado, después despertar ese interés, despertar ese interés en forma de contenido que está trabajando un público que ya ha captado nuestro mensaje, volvemos a impactarle para despertarle ese interés, ¿no? Después le generamos el deseo, llega la oportunidad de ponerle algo delante, ¡Ey! Sé que te gusta lo que hago tal, tienes la oportunidad de un concierto, de adquirir mi merchan, de lo que sea. Y después generamos la conversión. O sea, ya hemos transformado, ha hecho un viaje de tráfico frío, no nos conocía de nada, ha subido temperatura, tráfico caliente o tibio, tibio mejor dicho, y finalmente cuando se genera esa conversión, es un tráfico caliente. Y a esa gente luego, de esa gente que nos ha comprado, es súper interesante crear un público similar, que es un público gemelo, que tiene esos mismos intereses, y es de los mejores resultados para crear campañas cuando nos dirigimos a público desconocido, ¿no? Crear un nuevo público similar, sobre todo esta parte final de tráfico caliente, porque es la que va a coincidir en mayor medida con los intereses y será más afín a nuestra historia. Está claro. Venga, Luis, pasamos a la siguiente, captación de nuevos públicos. Esto también es una de las habilidades de las parcelas que vemos muy a fondo en Manager Evolución, en el programa. Por cierto, cerramos inscripciones este lunes. Y aquí, esto es importante, ¿no? Y por eso el e-manager es una persona especial, porque va a saber articular campañas con esos buenos vídeos del artista, buenos contenidos, para ponerla delante de los ojos de personas que no conocen al artista, pero que sabemos que tienen un gusto similar, o sea, que tienen muchísimas posibilidades de ser seguidores, porque son ya seguidores de otros artistas similares, ¿no? Y eso es fantástico. Exacto, Dani. En primer lugar, es muy interesante hacer el ejercicio de conocer lo mejor posible el perfil de público que sigue al artista. Y no solo se trata de quedarnos con la edad, o el sexo, o el territorio, sino intentar profundizar un poco más, ver en qué otros territorios afines, me refiero al entorno musical, pueden haber ciertas coincidencias, y empezar a generar una segmentación que nos acerque mucho a ese prototipo de persona que ya nos sigue, pero que tenemos esa necesidad de seguir ampliando la base, ¿no? Yo creo que el futuro, si hablamos de trabajar la visibilidad de cara a público desconocido, y las ventas, por supuesto, es digital. Y ahí es donde, como decías, Dani, entra la figura del e-manager como gestor de ese proyecto a nivel estratégico, y saber cómo planificar y ejecutar, por ejemplo, el lanzamiento de un proyecto que queremos trabajar con tráfico frío, ¿no? Entonces, se trata de, por ejemplo, Facebook es una fuente de tráfico de las que mejor y más segmentación nos puede facilitar, entonces, es irnos a las estadísticas de nuestro artista y fijarnos exactamente cuáles son sus intereses principales, a qué otros artistas sigue, porque eso nos va a dar una pista hacia dónde orientar la campaña para dirigirla a un segmento de gente que todavía no ha llegado hasta nosotros. Además, muy interesante eso que dices, Luis. Hoy, precisamente, me entrevistaba un medio, bueno, para, para, va a salir en varios medios de comunicación, porque es una de las agencias patentes sobre esto que, del programa que estoy lanzando, y ellos me decían, Dani, dime algún, háblame con algún dato concreto que de alguna manera defina el apalancamiento de la industria tradicional ante la no adaptación al mundo digital y, por supuesto, que eso lo sabemos, porque lo digital hoy es sí o sí el futuro. Y yo le di simplemente un dato, le dije, mira, de los 2 millones de artistas que hay en Spotify, el 95% de las reproducciones y de los ingresos recaen sobre el 4% de esos 2 millones. A partir de ahí no hay más nada que hablar. ¿Qué significa esto? Que el resto, hombre, muchos harán sus intentos, pero van por el camino equivocado. Le falta esto, precisamente, tener conocimiento de estrategias para saber que esa canción, si te has gastado dinero, has invertido en una buena producción y luego no sabes cómo hacer, qué puente tienes que trazar para que llegue al público, al que tienes y quieres seducir, pues, evidentemente, eso queda en casa, por muy buena que sea la obra musical, ¿no? Y ese es el problema, digo, y por eso estoy aquí, y por eso cada vez trato de que más gente interesante que conozca y controlo se sumen a esta transformación, Luis, porque hay muchos artistas que lamentablemente, bueno, saludo ahora también a Alberto, que acaba de entrar al proceso de selección. Hay muchos artistas que lamentablemente piensan que su trabajo finaliza o se culmina cuando ha subido la canción a Spotify, a YouTube, etcétera, etcétera. Y eso es simplemente el comienzo. Ahí es donde tiene que comenzar el trabajo. Es un error que es muy habitual, además. O sea, cuando hablamos de capacitarte como e-manager, hablamos de tener una visión estratégica, de saber cómo planificar, cómo ejecutar ese lanzamiento, cómo hacer que tu música, no solo suene en Spotify, que eso puede estar al alcance de todo, sino cómo conseguir llevar a tu audiencia ahí o entrar en una playlist y tener contacto con curadores, de cómo saber crear contenido que impacte, que emocione, como decía, de saber multiplicar las ventas de tu concierto, de merchan, de ampliar esa base de público, como decía Dani, sobre todo de crecer, de rentabilizar, de, como hemos dicho también, analizar las métricas, pero sobre todo de hacer las cosas con estrategia. Esto es muy importante. Es decir, al hilo de lo que decías, Dani, no consiste, la cosa no va, no consiste de conseguir que la gente vea tu vídeo, eso no es ninguna estrategia, eso puede ser un objetivo, publicar un vídeo, sino de ser capaz de convertir a ese público que ha llegado a ti en un 75, en un 90%, convertirlos en nuevos seguidores y que sean potenciales fans para que luego puedan consumir cualquiera de tus productos. Entonces, la estrategia está en la conversión. Hay acciones, hay objetivos y hay metas. La meta, al final, es generar ingresos. Los objetivos podrían ser publicar un vídeo, publicar un concierto, pero al final tenemos que pensar, la estrategia es transformar, convertir. Esa es la parte que te va a dar iManager de enseñarte estas tácticas y esta manera de tener una visión estratégica, de ejecutar con coherencia. Además, es la asignatura pendiente de la industria. O sea, yo conozco artistas con 2 millones de seguidores y le pregunto, oye, ¿sabes cuánto dinero estás ganando con esa comunidad tan amplia que tienes? Más allá del streaming y de lo que te pueda aportar YouTube o Spotify. No, no lo saben. O sea, ¿por qué no? Entonces, es fantástico. Por cierto, hoy, ayer lancé, creo que fue ayer, un súper bonus que va sobre esto. O sea, estamos preparando junto a una agencia muy grande de aquí de España, especializada en estrategias y en convertir, ¿no? En Internet, mueven millones de euros, pues estamos preparando un experimento con un artista importante de España para hacer un evento en vivo y generar ingresos. Convertir, meter a 500 personas en un evento en vivo y generar ingresos con una serie de estrategias bien articuladas. Bueno, pues el bonus para los que accedan al proceso de selección antes de las 12 de la noche de hoy, viernes, hora española, consiste en que voy a desvelar solamente a esas personas y a los que ya están dentro, por supuesto, el timing que vamos a darle a ese artista, el minuto a minuto de ese evento en vivo privado para que genere ingresos, porque eso no va a ser un concierto en vivo. Creo que la gran equivocación que está adoptando la industria es decir, oye, como no hay conciertos presenciales, vamos a hacer lo mismo, pero lo emitimos por una pantalla y resulta que el público está en una situación, en un estatus completamente distinto al que se dirige a una sala y está acodeándose con el público, está invadido por el olor del espectáculo, las luces bien planificadas y un sonido que te golpea y el artista a pocos metros de ti. Es completamente distinto. Los shows en vivo no se pueden sustituir. Por eso hay que cambiar el chip, ¿no? Hay que jugar con la proximidad, con la sorpresa, con la experiencia inesperada y voy a dar algo que llevamos meses trabajando y que, bueno, Luis, tú sabes también de eso y hay muchísimo trabajo detrás, esa hoja de ruta a las personas porque quiero premiar a las personas que vayan y que persigan sus sueños. Entonces, Luis, muy interesante eso que cuenta. Por cierto, saludo a Sindu, que es compañero de la anterior edición de que está ahí viendo el gran Sindu que está trabajando con un artista que vive en La Habana. Él está en Suiza, español, afincado en Suiza. Su artista vive en La Habana que, por cierto, es un artista muy, muy interesante. Bueno, vamos al penúltimo consejo que es uno de los capítulos que más preocupan y que vamos a tratar muy a fondo en Manager Evolución, ganar dinero por Internet. Ya hemos hablado un poquito de este tema, Luis, y has explicado el tema de los embudos. Esa es la primera clave que yo voy a dar. O sea, para ganar dinero por Internet no se puede llamar a puerta fría. Tú no puedes, venga, pongo una campaña y ahí voy a vender entradas de un concierto en Barcelona. A ver si vendo. No, 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 no. Hay que decir, oye, ¿dónde me llevo al público para saber que la persona que ha dado ese paso está interesada en mi propuesta? Y eso, bueno, lo explicaba aquí anteriormente, es la parte alta del embudo. Yo hice un experimento, que lo he explicado en muchas ocasiones, pero lo hice hace dos o tres años. Ahí creé esa especie de webinar llevado al show, el showbinar, con Marina, porque le faltaban entradas, ¿no?, para vender en un concierto de Sevilla. Bueno, pues lo que hicimos fue articular una campaña a su público, pero que viviese, al público de ella que viviese en Sevilla o en cercanía, en ciudades cercanas a Sevilla. Metimos a 400 personas en una plataforma privada, nos tuvieron que dar el email y les invitamos a un evento gratuito donde ahí se vivió una experiencia. Ella dio una imagen muy cercana, jugamos, interactuamos, estrenó alguna canción. Bueno, fue fantástico. Al final, lanzamos una oferta, estuve yo y les dije, oye, ahora que estáis aquí, sois la mayoría de Sevilla, Marina actúan dos semanas en Sevilla y vais a tener una oportunidad única para ver al artista en directo de otra manera. Y la oportunidad era que podían acudir al ensayo, aparte del concierto, por un precio muy redondo. Y pusimos el botón y se vendieron muchas entradas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabíamos que ese público es fiel al artista y para colmo vivía en la zona. Claro, sí, sí, muy interesante lo que dices, Dani. Hay que entender que es como un proceso de enamoramiento. Es decir, el primer día no pides de casarte si alguien se quiere casar contigo, ¿no? Entonces, es un proceso natural, es un proceso natural y necesario que tiene que vivir un seguidor, ¿no? Entonces, no es... Yo digo siempre que las redes sociales se cocinan a fuego lento, pero precisamente porque a largo plazo resultan mucho más aprovechables, ¿no? Entonces, para generar ingresos tenemos que haber sido capaces de tener la capacidad de transmitir, de hacer llegar a esa marca personal, de tener contenidos que sean inspiradores. O sea, el artista no se acaba el trabajo con ser un buen virtuoso de la guitarra. Tú también lo has dicho muchas veces y me quedé con eso, ¿no? Hoy en día competimos con más de 40 millones o 60 millones de canciones en el bolsillo de gente que es más guapa, que toca mejor la guitarra. O sea, tenemos que aportar algo más de valor. Construir una relación de confianza, ser cercanos. Siempre hablamos de una proporción que se podría discutir, pero en torno a 80, 20, 70, 30, en cuanto a cercanía o mostrar el lado más humano y la parte profesional. Es decir, por eso funcionan mucho las historias, ¿no? Porque la gente tiene curiosidad en ver la cara B del artista, cómo se comporta este artista. Y esa cercanía tiene que conectar. O sea, cuando se produce eso en el tiempo y cuando se gestionan contenidos que resultan inspiradores o emocionantes, al final, el público, cuando tú le presentas una propuesta para que venga tu concierto, para que compre un merchant, lo va a hacer. Y lo va a hacer por ti. Lo va a hacer por ti. Porque te están comprando a ti, independientemente del producto. Entonces, es súper interesante y quiero decir además a la gente que tenga dudas de que es factible que hoy en Internet y a través de campañas sociales se pueden generar ingresos para artistas, ya sea de venta, para conciertos, merchant y lo que a cualquiera se le ocurra. Es súper interesante, pero es una estrategia, como decimos, ¿no? Se trata de ir calentando al público para que al final, cuando tú le pones tu propuesta adelante, tomen acción y consuman el producto o servicio que tú les pongas delante. Está claro. Está claro que hay que cambiar el chip, pero sobre todo hay que tener conocimiento. En la música, considero que se ha improvisado mucho y a mucha gente le ha funcionado, pero dentro de eso, mucha gente es un porcentaje mínimo. En nuestro alrededor tenemos a la gran mayoría que llevan años tratando de vivir de la música, perdiendo tiempo y dinero y no consiguen resultados o viven dentro de una absoluta inestabilidad. ¿Por qué? Pues porque no se ha dado la importancia que tiene a la formación, ¿no? Pero ahora sí, ahora que miramos a internet, a la red, a lo digital, aquí hay que conocer el territorio. Aquí ya la improvisación hay que dejarla siempre en una mínima expresión, ¿no? Porque si no tienes conocimiento, al final vas a estar, vas a seguir perdiendo tiempo con la prueba-error y eso nadie sabe hacia dónde te puede llevar. Antes, con lo que decía, Luis, yo una conclusión que cada vez saco más es que el artista lo primero que tiene que hacer es validar su esencia. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando comienza a trabajar seriamente la visibilidad en las redes sociales, tiene que encontrar ese punto donde ve y nota que sus contenidos cada vez van a más, que son aceptados y bien aceptados por el público. Yo sé cuándo un contenido mío ha tenido aceptación por el público o cuándo ha pasado desapercibido. Entonces, hay muchos artistas que dicen es que no sé qué publicar y al hilo de lo que tú decías antes yo les... Y además me gustaría hacer una pregunta a los artistas que están aquí viéndonos en Instagram, viéndonos por Facebook para que me respondan. ¿Por qué tú? Tú decías, Luis, hay 40 millones de canciones en el bolsillo de cualquiera de nosotros, mínimo. y por qué tú, ¿por qué tú tienes que ser uno de los elegidos de una persona que tiene 40 millones de canciones? ¿Sabría alguien que está viéndonos ahora mismo en Instagram y en Facebook darme una respuesta? ¿Por qué tú? Una respuesta que no sea estrictamente musical. Es decir, la marca personal, yo siempre invito, ¿no? Y con la gente que trabajo, digo, preguntar en redes que os definan en una palabra. Porque a lo mejor no estamos haciendo llegar el mensaje bien. Preguntar a vuestra audiencia, oye, si tuvieras que definirme en una palabra, ¿cuál sería? Y vais a recibir un feedback muy rápido y vais a saber si estáis alineados o estáis siendo capaces de transmitir la esencia de vuestro proyecto, ¿no? Entonces, un artista es algo más que canciones. Un artista es, al final, es como un universo lleno de satélites y hay gente que va a conectar por tu manera, por tu carisma, por tu manera de conectar con la gente y está la música, evidentemente, pero una cosa sin otra es más complicado. Entonces, al final, la marca personal es lo que hablamos, no es lo que dicen de ti cuando no estás delante, ¿no? Y es algo que hay que hacer ese ejercicio y saber decir qué me diferencia a mí, en qué les aporto yo que sea diferenciador, que sea único, o sea, qué motivo tengo de peso que no sea mi música, que no sea mi portada de tal, que sea de mi marca, qué ofrezco yo, que sea diferente, o sea, por qué la gente tendría que venir a mi territorio y a mis conciertos y a consumir música. Está claro. Es un ejercicio que hay que hacer pero que es súper, súper útil. Totalmente, si eso no se tiene claro, lo demás posiblemente no salga. Puede que con suerte sí hayas dado, pero posiblemente sea lo que está obstaculizando tu crecimiento y tu visibilidad en la red. Esto es importante y es uno de los ocho escenarios del método que yo aplico en Manager Evolution. La marca, primero del e-manager para que trabaje su marca y también se empodere y se posicione en el mercado y después cómo el e-manager tiene que trabajar la marca del artista porque si no sabemos la esencia del artista, cuál es ese elemento que le hace diferente, va a ser complicado que juguemos en una liga de primera. Así que es importante, interesante eso que estás contando, Luis. Por último, Luis, cómo, anda, esto lo tengo que cambiar, cómo aprovechar, lo voy a cambiar ahora, Luis, cómo aprovechar la oportunidad que hoy tenemos en el mercado. O primero te voy a hacer una pregunta, Luis, como e-manager, ¿por qué hay gente que ve la situación de hoy como algo dramático, drástico, vaya tsunami la que se nos viene encima, me tengo que ir de la industria de la música y buscarme la vida neutral y por qué hay otros que ven esto como, uff, ahora que todo el mundo se está encogiendo, yo salgo hacia adelante y tendré más opciones de destacar. Este es el punto clave en lo que distingue a unos de otros es lo que siempre digo, que un emprendedor, alguien activo, alguien proactivo que toma acción ve una oportunidad donde otros ven un momento de crisis, que bueno, es que es total y el que es listo y tiene esa visión, el manager, chicos, tener muy en cuenta, y esto lo aprenderéis en e-manager, tiene que ser alguien que tenga ciertas facultades y una de ellas que tenga esa capacidad de anticiparse, esa visión del negocio. Entonces, es saber leer los momentos, leer la situación y tener la capacidad de reinventarse constantemente y es algo que un poco define a unos y a otros, ¿no? Yo creo que para un e-manager tiene que ser de este otro tipo, ¿no? De saber detectar y de leer los momentos para tomar acción y adelantarse, sobre todo, posicionarse. Entonces, yo diría que va un poco en la mentalidad de cada uno, es algo que se puede trabajar, pero que es decisivo y es lo que marca la diferencia. Al final, tienen premio los que llegan primero en posicionarse. Entonces, yo invito a toda la gente que, bueno, ya sabemos que siempre acabamos postergando las cosas, tal, pero, chicos, estáis delante de una oportunidad tremenda. Tener claro que hay una nueva realidad en la industria musical que está llena de oportunidades y todo lo que hemos hablado hoy, estos medios sociales, son una parte, pero son una parte fundamental para desarrollar, para desarrollar un proyecto artístico. Entonces, ahora, toda la gente que estáis ahí, tenéis la oportunidad de reinventaros. Hostia, se están dando la oportunidad de reinventaros y de hacerlo, además, de la mano de Dani Aragón. O sea, Dani Aragón es uno de los, yo diría que es un dicho de los grandes, grandes referentes. Tenéis la oportunidad de posicionaros ahora mismo, de coger ventaja y, sobre todo, no ya es un tema de oportunidad, sino que os va a transformar. Y, como digo, no solo os va a transformar a vosotros, va a servir para que podáis transformar vuestros proyectos artísticos. No hay mejor regalo. O sea, tenéis una oportunidad delante, una oportunidad de oro. Y los valientes, los que toman acción, son los que tienen premio. Entonces, yo invitaría a toda la gente a que tomar acción, a que ahora es el momento. A lo mejor dentro de cinco años, de seis, que piensa la gente, bueno, ya lo haré. Es el momento. Posiblemente haya miles de e-managers ya en el mercado y haya mucha más competitividad y te cueste más posicionarte. Por eso ahora es el momento. Ayer me preguntaba mucha gente, Dani, ¿vas a volver a sacar este programa? No, lo ves, estás aparcando el momento. Y le dije, no, no sé, no sé, bueno, mi intención, pues, ojalá que sí, porque yo siempre quiero ayudar, pero ahora mismo tengo el foco puesto en esta edición. Yo no sé lo que va a pasar mañana. O sea, el foco puesto en el día 20 de octubre que arrancamos la segunda y esta grandísima edición de Manager Evolution. Así que, fantástico, Luis, pues, ha sido un verdadero placer, Luis. Gracias a ti. Tú como e-manager, ¿dónde te pueden encontrar, Luis, por si hubiera alguien que quisiera contratar tus servicios? Pues mira, cuestión de dos semanas voy a reforzar toda la parte de negocio ahí de web, pero me podéis encontrar en Instagram, luismiguelfm, luismiguelfm, me podéis encontrar ahí, podéis ponerse en contacto conmigo, yo encantado de atenderos y al fin de charlar con todos vosotros. También, en este tiempo he recibido ya muchas propuestas, he ido respondiendo a cada una, me quedan algunos, pido disculpas, voy a atender a todo el mundo, pero solo decir eso, que hay que hacer un cambio de mentalidad, hay que cambiar el chip, tanto para la posición de e-manager como para el distance, señores, estamos en otro escenario y es el momento de pisar el acelerador ahora. Totalmente. Pues nada, pues muchísimas gracias, Luis, y simplemente recordaros, por favor, si no habéis visto el vídeo número 4 de la semana e-manager, hacedlo ahora. El lunes se bloquea todo, desaparece todo y cerramos también proceso de inscripción, sí o sí, aunque el proceso de inscripción es posible que lo cerremos antes, por el ritmo al que están entrando, porque las plazas son limitadas, pero quedaros, por favor, con el conocimiento que os lleváis en esos 4 vídeos de la semana e-manager. Tenéis que verlos, y ahí, bueno, y si el 3 tampoco lo habéis visto, pues por supuesto, aprovechad, no sé cuándo volveremos a lanzar, así que el momento siempre, bueno, como decía aquel, el mejor momento fue ayer, el segundo mejor momento es ahora. Así que nada, Luis, vamos a seguir luchando y trabajando para que esta industria quede lo que sea. Muchísimas gracias. Dani, un placer. Venga, abrazo a todos, gracias por estar ahí en el directo, muchas gracias. Chao.